Hola, mi nombre es Miguel Marachimo, soy director de la ONG Ibraderecho. Somos una ONG de derechos humanos, trabajamos en temas de internet. El tema central de mi presentación hoy es contarles de un nuevo tratado de libre comercio que está suscribiendo el Perú, que está negociando el Perú, que se llama el TPP y en español se denomina el Acuerdo de Promoción Transpacífico. Este es un acuerdo de libre comercio que involucra al Perú y también involucra a otros 10 países del Asia-Pacífico, entre ellos Estados Unidos, Chile, Malasia, Vietnam, Singapur, países con los cuales el Perú ya tiene relaciones comerciales establecidas y en el marco de la PEC se está tratando de tener un tratado de libre comercio al igual que los tratados bilaterales que tiene el Perú a la fecha. Con este tratado nosotros vemos dos problemas. El primer problema tiene que ver con el capítulo de propiedad intelectual. Para empezar, nosotros no sabemos qué dice este tratado. El texto mismo del tratado no es accesible al público. Mientras se está negociando, se borra en secreto. Sin embargo, de lo poco que sabemos de este tratado, el capítulo de propiedad intelectual es el que particularmente nos preocupa porque nosotros trabajamos en derechos de autor y libertades en Internet. Creemos que el capítulo de propiedad intelectual potencialmente puede terminar afectando la libertad de expresión, la privacidad y la innovación. Entonces voy a tratar de explicarles en forma muy breve algunas de estas preocupaciones. La verdad es que el estudio de este tratado es un tema mucho más largo. Un tema con el que me gustaría empezar y que de repente les es familiar a quienes trabajan con tecnología es el tema de los DRMs, que son esta metadata que está contenida en todos los archivos que contienen obras protegidas por derechos de autor y que básicamente controlan lo que podemos hacer con el archivo en sí mismo. O sea, por ejemplo, si tú compras una canción a través de iTunes, antes, hoy ya no, venían con una protección que te impedía copiarlo a su otra computadora. O de la misma manera, si tú compras un e-book a través del Kindle Store, probablemente no puedas exportarlo a otro formato sin antes tener que romper un candado de seguridad. Eso es el DRM. El DRM es un avance tecnológico que ha sido propulsado por quienes son los titulares de contenido que básicamente lo que hacen es le permiten a estos titulares de contenido controlar lo que hacemos y no hacemos con sus obras. Hasta ahí está todo bien. Realmente si ellos quieren optar por ese modelo de negocio, no hay ningún problema. El problema es lo que estos DRMs significan para todos nosotros. Significan que, por ejemplo, si eres una persona ciega y quieres leer un libro en voz alta, probablemente algunos libros vengan con un DRM que te impide hacerlo. Entonces vas a tener que hackearlo para poder hacerlo. Y de la misma manera, si eres, por ejemplo, un investigador, como algunos de ustedes de repente están desarrollando una herramienta, etc. Necesitan acceder a un programa para ver cómo funciona. Necesitan hacerlo interoperable con otra plataforma, van a tener que meterse al código y modificarlo. Probablemente para meterse al código tengan que levantar alguna restricción de seguridad y que eso en sí mismo constituya una infracción. Ese es el problema con el tratado, porque el tratado le da una validez legal a los DRMs y al mismo tiempo convierte en una infracción a los derechos de autor el romper el DRM y fabricar herramientas para que lo hagan, para que rompan el DRM. Lo que potencialmente pone a todas las personas que trabajan en tecnología desarrollando herramientas de seguridad o simplemente imagínense que ustedes son un documentalista que tiene que usar parte de una película para ponerla en otra y te compras un DVD original para utilizar esa parte de la película, no vas a poder hacerlo. Vas a tener que hackear el DVD para poder utilizar una parte de la película de la que eres usada, ¿no? Entonces nos parece que es una protección desmedida para un fin que nosotros consideramos lícito, que es el de la preocupación porque se respeten los derechos de autor. Lo que nos parece ilícito o que en todo caso nos parece cuestionable es que en este intento por proteger los derechos de autor terminen tomándose decisiones tecnológicas que puedan afectar lo que nosotros hacemos con nuestras obras y puedan afectar ciertos derechos de acceso que nosotros tenemos como es el derecho de modificar, de investigar, de utilizar las obras de autor para crear nuevas cosas. Este panorama obviamente reduce el campo para la investigación, para la creación y por último para el desarrollo de la economía, ¿no? Que en países en desarrollo como en los nuestros es muy importante, como mencionaba en la charla anterior, poder invertir en tecnología y poder invertir en investigación científica que es más redituable a la larga que recursos naturales. El segundo caso de preocupación de este tratado es el que concierne a los intermediarios en Internet. Los intermediarios en Internet pueden ser de las empresas que nos proveen conexión a Internet, hasta las redes sociales o quienes administran los foros, etc. Los blogs también pueden ser. El problema con el TPP es que propone que esos intermediarios en Internet sean responsables de lo que hacen sus usuarios. Es decir, ya no los trata simplemente como mensajeros, sino que pasa a exigirles ciertas labores de fiscalización y de vigilancia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que, por ejemplo, todo lo que está en YouTube o todo lo que está en un foro de repente es contenido protegido por el shoptor. Pero ellos no pueden ir contra los usuarios porque no saben quiénes son los usuarios, porque los usuarios ponen cosas todos los días. Entonces han dicho, bueno, es muy sencillo, vamos con el intermediario. El problema de ir contra el intermediario es que el intermediario no tiene la capacidad, actualmente no la tiene, tendría que implementarla, para constantemente ir fiscalizando qué es lo que suele ser los usuarios. Imagínense que ustedes son un foro o tienen un blog y tienen un gran volumen de comentarios. Imagínense ir todos los días vigilando todos los comentarios. ¿Por qué? Porque la ley intenta ser los responsables a ustedes de todo lo que hacen sus usuarios. En verdad, y eso es un gran problema porque obliga a los intermediarios a que nos estén vigilando como si fuese una suerte de gran hermano y al mismo tiempo tiene un efecto para los usuarios. Los usuarios empiezan a ser más limitados en su capacidad de expresarse porque saben que los están viendo, saben que por cualquier cosa un titular de contenidos puede solicitar su identidad, puede terminar siendo demandado. Es decir, pone a los usuarios como el objeto de una investigación privada pagada por fondos públicos para proteger los derechos de autor. Y al mismo tiempo también pone en peligro nuestra privacidad porque hace que los intermediarios en internet estén constantemente monitoreando que es lo que enviamos y recibimos. Y no solamente en espacios públicos, sino también en espacios privados. Creemos que además este escenario, esta propuesta de normas tiene un grave efecto para personas que de repente como muchos de ustedes están pensando en hacer una empresa, en tener un emprendimiento en tecnología. Lo primero que van a, si estas normas se aprueban, lo primero que va a suceder es que van a ir con un abogado de repente para ver cuáles son sus responsabilidades legales y van a decir, tú estás obligado a fiscalizar que en tus redes no se incumplan derechos de autor. Y si se incumplen, tú vas a tener que pagar las cultas. Imagínense lo que va a significar eso. Vas a tener que contratar de repente abogados o especialistas en derechos de autor en tu pequeña startup para que trabajen todo el día mirando lo que tus usuarios envíen y reciben. El problema de los intermediarios en Internet es un problema que está en el TPP. Pero que es un problema que no nos es ajeno porque también está en nuestro tratado de libre comercio. En nuestro tratado de libre comercio esa es la última parte que falta implementar a nivel de ley local. O sea que es algo que nos falta. Y dentro del Perú, esta es una campaña que nosotros hicimos este año para invitar a la gente a informarse sobre el problema de los intermediarios en Internet y pedirle al Ministerio más transparencia sobre la forma en la que está empezando a regular esto. Entonces esto es para mostrarles que el problema de los intermediarios en Internet ni siquiera es un tema resuelto acá como para que nosotros ya tengamos una posición o una ley local para que la estemos llevando a negociar en un foro internacional. Entonces nosotros creemos que hablar de estos temas en el TPP es incluso agravar más el problema. El segundo gran problema que vemos con el TPP es que es un texto secreto. Ustedes seguro que han escuchado que existen leyes internacionales sobre la derecha de votores, existen convenios, existen alineamientos. Esos convenios y alineamientos son muy positivos porque en su mayoría se discuten a nivel de foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, acá en Perú tenemos muchas normas de la Comunidad Andina de Naciones y estos entes funcionan como el Congreso. Hay un proyecto de ley, hay unos representantes elegidos y ellos discuten, etc. El problema con los tratados de libre comercio es que su texto es secreto, absolutamente secreto, hasta que se termina de discutir todo. O sea, nada está negociado hasta que no se está negociado todo. Estados Unidos, y en particular las industrias de contenidos como Hollywood, están utilizando este secretismo para poder empujar sus requerimientos, empujar propuestas legislativas que los beneficien a ellos, aprovechando que como el texto es secreto muy poca gente va a hablar de esto, muy poca gente va a saber de esto, sino hasta el momento en el que ya se apruebe finalmente en el Congreso, cuando ya va a ser muy tarde para detenerlo. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es informarnos. Pueden mobiliar TPP, Aguardo Transpacífico, van a encontrar un montón de cosas. Lo que yo les he contado es prácticamente la mitad de la historia. Ahí, con el capítulo mismo, porque en el cual hay un montón de problemas de patentes y de acceso a medicamentos que pueden perjudicarnos finalmente a todos. Lo segundo que podemos hacer es unirse a las organizaciones que estamos trabajando para pedir más transparencia al Ministerio. Yo creo que más allá de que uno esté a favor o en contra de las disposiciones mismas del tratado, o a favor o en contra del libre comercio, nosotros no lo estamos. Si es bueno, yo creo que es algo que podría unirnos a todos, es pedirle al Estado que nos informe adecuadamente sobre cuál es su posición en este fuero y qué es lo que está dispuesto a ceder y qué es lo que no está dispuesto a ceder y si piensan respetar o no nuestros derechos fundamentales. Lo tercero que podemos hacer es trabajar en equipo. Muchos de ustedes tienen capacidades como programadoras, están entusiasmados en la tecnología, de repente son bloggers. Esas capacidades son realmente escasas en un país como el nuestro y nosotros queremos aprovecharlas. Estamos haciendo dentro de un par de semanas una actividad de dos días en la escuela en el centro de Lima. Es un campamento con conferencias, talleres, espacios de creación colectiva, donde no importa la capacidad que tengas, si eres programador, si eres diseñador, si simplemente sabes hablar, si simplemente sabes dibujar, puedes ponerte a trabajar y donar un par de horas de trabajo, trabajar en equipo, concursar, ganarte algunos premios y saber que estás donando un par de horas por el bien común y por buenas causas. Muchas gracias.